Si tus soldados te responden como niños cuando les das órdenes, ¿crees que tienen un comportamiento infanteril? Hola, buena gente, vamos a tomar malas infanteriles decisiones con One Military Camp. Me han pasado clave el título para poder mostrarlo, para poder jugarlo. Un título que saldrá el 2 de marzo de 2023, ya no queda nada, en acceso anticipado, pero, aunque salga en acceso anticipado, va a tener ya 100 misiones en el modo campaña, nada más y nada menos. También es verdad que quieren incluir el modo sandbox más o menos para el mes de abril, eso ya sabéis que depende un poco del desarrollo, los tiempos pues pueden ir variando, pero también quieren incluir más biomas, mascotas, modo desafío, un montonazo de cosas que van a hacer que ese acceso anticipado pues esté lleno de contenido. Me gusta, me gusta. Está desarrollado por Abilite Barcelona, es un desarrollo aquí español, por eso lo tenemos en español y más adelante también tendría más idiomas, así que perfecto para los que queráis tenerlo, por ejemplo, en otros idiomas, aparte del lanzamiento. Estamos ante un título para quien no lo recuerde porque lo vimos en una Stream Next Feb, y también vimos una beta adelantada de gestión y construcción de bases militares. Está lleno de humor, como veis, ya incluso lo podéis ver directamente los diseños. Vamos a gestionar la economía, los recursos, vamos a entrenar a las tropas, a especializarlos en ciertos campos para poder recuperar, en este caso, territorio. Y también os puedo adelantar, porque me lo han chivado, el precio de salida. Va a salir con un precio de 24,99 y va a tener un 10% de descuento la primera semana de lanzamiento, por si lo queréis aprovechar la ofertilla, ¿vale? Empezamos, empezamos. Venga, vamos a hacer una nueva partida y así lo vemos. Primero, tengo que decir que todo el apartado artístico, todo, todo, desde cualquier ilustración hasta los modelados en 3D es maravilloso. Es una auténtica chulada. Ahora mismo, como os decía, solo tenemos el modo campaña o el modo sandbox, así que vamos a la campaña. Go. ¿Un nombre de partida? Por supuesto, ¿no? Malas decisiones. Venga, go. Empezamos. Bien. Para los que recordáis el tema de la demo, que lo habíamos visto, que creo que eran más o menos 25 minutillos, por ahí o media hora, me los dejo la introducción primero y ahora lo hablamos. Ahí tenemos al líder de las tropas enemigas, ¿no? Y parece que va a haber como más personajes jefes, ¿no? Dentro de las zonas. Me gusta. Nos dejan sin recursos en ciertas zonas. O sea, que recuperaremos recursos según vamos avanzando. Maravilloso. Y ahí estamos nosotros. Como si fuésemos una pequeña aldea gala, pues lo mismo. Y bueno, por lo que os decía, los que recordéis la demo que habíamos visto, pues prácticamente comienza idéntico. Entonces, como la primera parte es una especie de mini tutorial que ya habíamos hecho, vamos a omitir algunos textos iniciales para ir más rápido. Aquí está el sargento Hawking, que ya conocíamos. Los que queráis ver, pues esa primera parte, pues tenéis el vídeo en el canal, ¿vale? Entonces avanzamos un poco más rápido. Omitimos estos textos y vamos a la chicha. Bien, bien. Dice que no nos va a engañar, que este campamento es un desastre y vamos a tener que empezar de cero, ¿no? Como siempre. Y lo primero que nos va a preguntar es si queremos hacer el tutorial, porque tenemos unos pequeños edificios para comenzar, como por ejemplo los barracones que vemos por aquí. Dice, ¿quieres utilizar el tutorial? Lo voy a utilizar. A ver, aquí hay una cosa. Voy a tener que quedarme con estos edificios que después quizá pueda quitar y cambiar y modificar. Pero sí que me sirve de guía después para ir contando cómo es el proceso inicial, como siempre, de los edificios básicos que deberíamos de ir construyendo y cómo deberíais empezar la partida, ¿no? Entonces empezamos por aquí. Venga, lo jugamos. Nos dice que también si olvidamos algo tenemos más información en estas interrogaciones que nos van saliendo, ¿no? Venga, ok. Perfecto. Bueno, primero. Primero objetivo. Fácil, ¿no? Mover la cámara, como siempre. Tenemos el WSD, tenemos para rotar con la Q y con la E, lo podemos hacer también con el ratón y zoom con la rueda del ratón, ¿no? Maravilloso. Bien, selecciono un barracón. Vamos hasta aquí. Seleccionamos el edificio. Nos dice que los barracones sirven para descansar nuestros reclutas. No todo va a ser trabajar, ¿no? Hay que también mantener la mente y cuerpos sanos. Vale, omitimos esto y vamos al grano. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que necesitamos energía. Este barracón no tiene energía, que por cierto está bastante descuidado, ¿no? Ahora mismo. Vale, necesitamos un generador en este caso que vamos al modo construcción y como siempre que vemos en pantalla porque ahora está prácticamente parado. Y si no, mira, me lo paras por si acaso. Me lo pausas. Tenemos en la parte superior central, como siempre, el menú global donde tenemos los recursos. En este caso, el rango que tiene nuestro campamento, rango 1. Si superamos tres misiones, pues avanzaremos. Tenemos 150.000 de dinero de presupuesto. Estamos generando como 2.500 diarios. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Una economía básica, ingresos y gastos. Y después tenemos 125 de puntos de investigación que podemos utilizar y después tendremos que generar. Y 0 de 100 tropa o sí, población, bueno, sí, de nuestras tropas, ¿no? Que podemos, ya veis, asignar por diferentes tipos, en este caso de oficios o podemos decir especialidades más bien, ¿vale? Después en la parte inferior izquierda tenemos el menú de construcción que nos lo está señalando ahora. Tenemos algunos puntos de gestión para reclutar cuando llegue gente aquí. Los podremos reclutar directamente desde aquí. Tenemos toda nuestra lista de soldados reclutados ahora mismo, que no tenemos ahora mismo a nadie, lógicamente. La lista de edificios que tenemos. Tenemos el menú de la economía, para llevar un poco las cuentas. Tenemos el de investigación y tenemos el mapa global que lo han rediseñado, que está muy chulo. Después en la parte inferior derecha tenemos el menú global. Las capas, no hay pocas, como veis, hay un montón de capas. Me gusta el tema de las capas siempre, ya lo sabéis. Menú de velocidad y el ciclo día y noche. La parte en la que estamos. Bien, bien, bueno, pues vamos un poco con los objetivos. En este caso el generador, ¿no? Vamos al modo construcción. Vamos a la sección de energía. Esto también lo han renovado por completo. Recordad que incluso teníamos un menú inferior. Ahora está todo por secciones. Me gusta, me gusta un montón. Vale, vamos al generador en este caso que va a necesitar combustible. Lo iremos viendo. Tiene todo este rango que puede proporcionar energía y lo colocamos cerca de un camino porque ya veis que necesita la entrada, ¿no? Lo colocamos por aquí y listo. Así me gusta, un barracón bien iluminado. Estupendo. Mitemos esto y vamos al siguiente paso. En este caso nos dice la cantina, que la vamos a seleccionar bien para que puedan comer. El rancho del ejército, un sabor difícil de olvidar. A ver, ¿qué necesita la cantina? Pues lógicamente un camino porque no está conectado por ningún lado. Entonces vamos a construir camino. Vamos con esta parte rápido porque lo habíamos visto. Me lo construyes por aquí. Perfecto, ya tenemos camino. Bien, buen trabajo con ese camino. Nuestros reclutas podrán acceder a la cantina sin problema. Estupendo. Venga, avanzamos. ¿Qué necesita también? Necesita energía. No tiene electricidad. Entonces nos está diciendo que construyamos postes eléctricos para conectar la cantina. Tienen que partir desde el generador hasta aquí. Entonces vamos directamente al menú de construcción y tenemos aquí los postes en energía. Ya tenemos energía seleccionado. Vale, por 45. A ver, ¿podría colocarlo directamente desde aquí? Mira, primero clico aquí para saber hasta dónde puedo llegar. Ya veis la distancia máxima hasta dónde puedo llegar con él. Podría tirar aquí un cable directamente. Bueno, no va a quedar muy bonito. O podría colocarlo aquí y luego hasta aquí. No gano muchísimo. Ya veis que le doy un poquito más de cuadro. Sería gastar por gastar, pero yo soy de gastar. Ya lo sabéis. Puedo colocarlo aquí. Es más, puedo rotarlo. Fijaos qué maravilla. Maravilloso. Colócamelo aquí y colócamelo aquí para que quede más o menos bonito siguiendo los caminos. ¿Tiene sentido? Para mí sí. Incluso, ¿puedo ponerlo más lejos? No. Bueno, pues colócamelo aquí. Venga, ya le estamos dando energía. ¡Estupendo! ¡Que saca la luz! Bueno, es de los míos, ¿eh? Esto empieza a funcionar. Vale, entonces necesitamos a alguien aquí. Necesitamos un cocinero, ¿no? Falta alguien que prepare la comida. Me omites el texto y justamente llega aquí alguien. Fíjate en este tipo. Hansel Popowski. Me gusta el nombre, ¿eh? Como ves, cada candidato tiene unas habilidades específicas que debemos tener en cuenta en función de la tarea que queremos asignar. Vale, omíteme este texto. Vamos un poquito más rápido porque ya lo habíamos visto. Y eso es. Seleccionamos al recluta y decimos qué puesto le queremos dar. Podríamos darle, por ejemplo, soldado raso y a partir de ahí especializarlo. Ya veis todas las especialidades que podemos dar. O directamente dentro de estos puestos fijos que tendríamos, por ejemplo, mantenimiento, cocinero, tendríamos un médico, defensa o investigador. En este caso le vamos a dar cocinero. Y fijaos en los puntitos de colores, en este azul, que tiene en cuenta supongo que la velocidad, que es lo azul, ¿no? Esto tendría en cuenta la fuerza, esto tendría en cuenta la inteligencia, la precisión y la inteligencia. Supongo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que lo estamos contratando de día. Ahora mismo es de día y entonces va a tener por defecto el turno de día. Yo se podría cambiar a nocturno, pero déjamelo en diurno, que es cuando lo estamos contratando. Bien, se va a asignar para descansar en el barracón, en el uno, en el único que tenemos. Estupendo. Y lo marcamos como cocinero y ya lo manda a la cantina. ¿Veis? Bien, nos va a costar 350 por día. Estamos ganando 2.500 y ahora, de repente, lo contratamos, hacia allá se va y ya ganamos menos por día, lógicamente, ¿no? 2.150. Y así me gusta con el señor Popowski. En nuestras filas, nuestros reclutas comerán como reyes. Estupendo. ¡Seguimos! ¡Seguimos! Venga, seguimos. Construyó un edificio de mantenimiento. Lógicamente, estos edificios, poco a poco, fijaos cómo están, están un poco hechos un desastre. Tienen que ir manteniéndose. Vale, entonces, vamos a construir un edificio de mantenimiento. Vamos hasta aquí. Esto es lo básico. ¿Y dónde lo vamos a colocar? Pues mira, yo aquí mismo, en este sitio, en este pequeño lugar, ya me valdría, ¿eh? Sí. Mira, colócamelo ya directamente aquí. Venga, perfecto. Y, lógicamente, necesitamos personal de mantenimiento. Entonces, ha llegado gente aquí. Bien. Y lo puedo hacer. ¿Qué me está pidiendo también? Ah, una casa particular. Vale. Claro, aquí hay una cosa. Y es que hay ciertos puestos que, por un lado, si están especializados, necesitan una vivienda. Ellos son especialistas, necesitan su propia vivienda particular, ¿no? Entonces, vamos a construir viviendas personales. En este caso, vamos al esencial. Y, aparte de los barracones, también tenemos las casas particulares. Vale. ¿Dónde las podemos construir? Pues yo creo, yo creo que puedo construirlas por la zona de los barracones. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta el ruido. Entonces, si los barracones no van a tener mucho ruido alrededor para que puedan descansar esta gente, lo mismo. Quizá podemos hacer una pequeña urbanización por aquí, por aquí abajo. Sé que necesitamos un camino después, pero mira, me colocas uno aquí, por ejemplo. Creo que aquí hay tres, ¿eh? Creo que me había pedido tres. Ponme tres, por ejemplo, y ponme un camino. Ponme un camino por aquí. Esto no está conectado. Conéctamelo por aquí. ¿Qué te parece? ¿Tres? Bueno, no sé si eran tres, pero mira, tres. Perfecto. Contrito a un trabajador de mantenimiento. Bueno, lo podemos hacer directamente desde la lista. Reclutar, ¿veis? Tenemos solo a Robert Clank aquí ahora mismo. Crack. Vale. Podríamos ir aquí, darle clic o podemos darle clic directamente desde aquí. Estupendo. Y lo tenemos que asignar a mantenimiento. Vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Va a dormir en los barracones porque aún no está especializado. Lo marcamos aquí. Eso es. Pero ya se le asigna casa particular. Porque si fuese un soldado, se iba el barracón. ¿Veis? Perfecto. No sé si cocinero también se va a reasignar aquí. No estoy seguro. Ya veremos. 300 por día. Esto sigue restando, ¿eh? Venga. ¿Qué tienes en cuenta? La fuerza. 30 de fuerza. Ah, estupendo. Venga. Y hacia allá que va. Bien. Y ya tenemos también mantenimiento. Mantenimiento diurno. Que tenerlo en cuenta. Ah, trabajar. Quiero ver el campamento limpio como una patina. Vale. Omitimos esto. Y ahora sí, tenemos el mapa. Maravilloso. Fijaos el mapa nuevo, ¿eh? Este es el mapa del país. Como ves, Dragon se ha hecho con el control de casi todas las regiones. Dragon es nuestro enemigo. Ese vendrugo racalcitrante. Ponerme una palabra más fácil. Maldito sea. Para acceder al mapa puedes presionar el icono de mapa del país. Eso ya lo hemos visto. Me omites esto. Y ahora tenemos una zona que conquistar. Bien. Para poder manejar los suministros necesitamos los almacenes. Ahora lo explico esto. Ya lo habíamos visto en la demo, pero ahora sí que vamos a ir explicando un poquito a poco. Fijaos que los edificios se tienen que recuperar, pero hay algunos edificios que necesitan suministros. Aquí simplemente nos está marcando que tiene espacio para 7 para dormir. Aquí espacio para 1. Esto ya está ocupado. Y este necesita comida, veis. 37 de comida. Necesitamos un almacén de comida para cuando esto se está acabando poder comprar más. Entonces vamos a construir un pequeño almacén. Vamos hasta aquí, esta logística. Y ahora mismo tenemos el edificio de mantenimiento, que está aquí. Que en general. Creo que no tenemos que comprarle ningún tipo de suministros, pero después el resto, veis, necesitamos por aquí combustible, necesitamos balas o munición en medicinas y en este caso comida. Así que vamos a poner comida. Lógicamente cerca del edificio. Veis el rango para que puedan transportar. Así que por aquí. Supongo que eso también será algo de ruido cuando llega el helicóptero y deja los suministros. Ese es el radio de ruido. Y eso es un flamante almacén nuevecito. Nuestro personal de mantenimiento se encargará de distribuir los suministros. Venga, me omites esto. Listo, listo. Y tenemos que comprar suministros. Estamos haciendo el tutorial, no la primera parte. Vale, vamos a hacer un pedido. Entonces marcamos el almacén. Fijaos, top bank. Me encanta. Me encanta. Vamos a comprar. Vamos a comprar recursos. Ahora mismo tenemos cero en el almacén. Vamos a comprar y podemos realizar un pedido. Estamos marcando el máximo. Doscientos, ¿veis? Vale, nos va a costar cuatrocientos sesenta. Pero por lo menos es un gasto ahora mismo puntual. Bueno, realizamos el pedido. No sé si más adelante tendremos algún tipo de menú o algún tipo de opción para poder asignar gastos fijos cada X tiempo. No lo sé. O programados. Ya lo veremos. Bien hecho. Nuestras reservas de comida están a niveles óptimos. Pero cuidado. Nada dura para siempre. Cuando estemos bajos de recursos, los servicios del campamento te avisarán y tendrías que pedir un nuevo cargamento. Puedes solicitar más suministros a la vista de detalle en cada almacén o bien desde el propio proveedor del mapa del país. Ah, sí, eso lo veremos. Lo dejo a tu elección, pero asegúrate de que nunca nos quedemos sin recursos. Ahora que ya sabes cómo se hace, ¿qué tal si construimos un almacén de combustible para alimentar el generador de energía? Estupendo. Recuerda que cuantos más almacenes tengamos más encargados de mantenimiento necesitaremos, puede que tengas que contratar a alguien. Manos a la obra. Vale. Bien. Bien. Claro, porque esta gente no solo mantiene los edificios. Debe también de repartir los recursos. Supongo, ¿eh? La gente de mantenimiento. Proporciona mantenimiento y reposición de recursos, ¿veis? Claro. Entonces, seguramente necesitemos más edificios de mantenimiento cada equis tiempo. Ahora mismo necesitamos pues un almacén para el combustible, así que vamos a comprarlo. Es más, os voy a enseñar en el mapa, por aquí, para que veáis la zona. Nosotros podemos ahora suministrar comida, que lo tenemos en verde, desde aquí. Ya veis, tenemos acceso a munición y tenemos acceso a combustible. Entonces, yo desde aquí, en JustGast, podría comprarlo directamente. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo almacén. Entonces, vamos a construir primero el almacén. Vamos hasta aquí. ¿Y dónde lo colocamos? Pues supongo que cerca del generador. Lo que pasa es que esto, nada, sí, va a proporcionar algo de ruido. No sé si colocarlo por aquí, quizá, incluso. Esto será el ruido, supongo, ¿no? Lo que pasa es que después tiene que llegar hasta aquí. Bueno, no está, no está muy lejos, no está muy lejos. Puedo poner un camino por aquí, alrededor. Mira, pónmelo aquí. Vamos a poner un caminito desde aquí. Así podemos poner otro almacén justo aquí al lado, ¿vale? Y vamos a comprar. Lo podríamos comprar en mapa, como veíamos, o desde aquí. Comprar. Vale, 200 es el máximo. 692. Estupendo, me parece bien. Venga, realizamos el pedido. Go. Bien, y aquí llega nuestro helicóptero. Esta es la zona de ruido, claro, y así no les molesta. Estupendo, maravilloso. Contrata un trabajador de mantenimiento. Supongo que para la noche. No lo sé. ¿Cuánto puede tener este edificio de mantenimiento? Dos. Vale, supongo que dos por cada turno. Bien. Pues entonces vamos aquí directamente. En reclutar tenemos solo a Sofía Ortiz. Bien. ¿Qué tiene 40 de fuerza? Bueno, bien, estupendo. Para el día. Contratamos y tenemos dos de mantenimiento diarios. Bien. Bien. Esto empieza a parecer un campamento. Ya tenemos suministros y un lugar donde comer y dormir. Ha llegado el momento de ponerse a trabajar. Empecemos con los edificios de entrenamiento. Nuestros reclutas tendrían que pasar un duro adiestramiento antes de poder especializarse. Hay muchos tipos de especializaciones, desde pilotos hasta expertos en comunicaciones o incluso espías. Todas ellas requieren potenciar unas habilidades por encima de otras. Eso lo vamos a ver ahora, ¿eh? Por eso este primer entrenamiento en habilidades es el más importante. A medida que vayamos recibiendo nuevos reclutas, debemos pensar muy bien cómo los entrenamos para poder especializarlos donde más nos convenga. De momento, centrémonos en dos de estos entrenamientos básicos. Construye un edificio de entrenamiento de fuerza y otro de inteligencia. Ah, y una cosa más. Elige bien dónde construyes los edificios de entrenamiento. Hacen ruido característico, como el arma del enemigo. Más te vale tenerlos alejados de los barracones y las zonas de ocio para que nuestros reclutas puedan dormir por las noches. Si necesitas despejar el terreno, recuerda que disponemos de la herramienta de demolición. Vamos allá, a trabajar. Bien. Vale, pues vamos allá. Construye un edificio de entrenamiento de inteligencia plenamente funcional. Pues vamos hasta aquí. Vamos a construirlo. Y aquí tenemos los edificios de entrenamiento. Fijaos todos los que tenemos por aquí. Bien, hay unos básicos, como veis por aquí. Estos de aquí, que ya por los colores pues ya intuimos, ¿no? Para qué es este. Por ejemplo, es inteligencia. Este teníamos por aquí velocidad, fuerza y tenemos precisión. Y después del resto, hay especialidades. Una vez que tú ya has mejorado, por ejemplo, en inteligencia, puedes ir hacia especialidades que tengas puntos completados. Por ejemplo, si tú quieres ser un experto en comunicaciones, necesitas tener unos puntos de inteligencia mínimos. ¿Ves por aquí? O si quieres ser una especialización en artillería, necesitas unos puntos de fuerza. Estos rojos. Pero después va a haber otros, como los espías, que necesitan tener de ambos, por ejemplo, de velocidad y de inteligencia. ¿Veis? Ciertos puntos. Y esto se va a tener que desbloquear con ciencia o no los tenemos. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar primero con estos dos. Primero inteligencia que nos decía, ¿no? Y luego fuerza. Esto no sé si hace mucho ruido. ¿Puedo poner la capa de ruido ahora mismo por aquí? Espera, ¿la tengo marcada? Ah, no me la marca ahora que voy a construir. Es que me ha dicho que iba a hacer ruido, pero no sé si los de inteligencia van a hacer mucho ruido o no. ¿Supongo que sí? ¿Supongo que sí? No lo sé. Por ahora lo vamos a separar por si acaso. Pero lo vamos a colocar por aquí, por ejemplo. Por aquí. Lo vamos a dejar apartado. Si yo marco el ruido. Vale, en teoría hace esto ruido. Esto no sé si va a hacer ruido. Quizá ahora no hace ruido porque no hay nadie, no lo sé. Pero tendríamos que ver. Si no, más adelante lo cambiamos quizá o ponemos otro por ahí. Es posible. Vale, y necesitamos también otro edificio, en este caso, de fuerza, ¿no? Para entrenar fuerza. Este sí que marca el ruido. Vale, entonces este sí que molestaría y este no, ¿no? Pero este en principio ahí no va a afectar. Justo, justo nos libramos. Pues mira, colócanlo aquí. Perfecto. Y tenemos los dos. Perfecto. Nuestro acampamento ya está operativo y veo que hay nuevos aspirantes. Parece que la promoción ha surtido efecto. Echemos un vistazo. Hemos hecho como el vídeo de los Simpsons. Reclótate a la marina por lo mismo y ha llegado gente. Es importante estar atento a las habilidades y rasgos de nuestros aspirantes. Si no son los correctos, no serán tan eficaces en las misiones y eso no nos lo podemos permitir. Empecemos por esa persona de ahí. Para nuestros entrenamientos necesitamos a alguien que presente un perfil atlético y que esté acostumbrado al ejercicio. Me parece que no es el caso. No está muy en forma que digamos. Yo no veo mucho potencial como recluta. Quizás deberíamos echar un ojo a los aspirantes y ver qué podemos hacer con este. Vale, entonces necesitamos a alguien supongo que de fuerza, ¿no? A ver qué tal esta otra opción. Bueno, mucho mejor dónde va a parar. Bueno, no me está diciendo realmente quién, pero vamos a ver. Mira, omíteme esto y lo vemos directamente. Tenemos dos, ¿no? Yo voy a marcar por ejemplo a uno para contratar nos dice necesitamos a alguien que después irá al entrenamiento de fuerza, parece, ¿no? El edificio principal. Pero este tiene fuerza 10 y puedo cambiar. Este tiene fuerza 20. Cheryl nos va a venir mejor para el entrenamiento de fuerza realmente. Entonces, 325 al día me cuesta. Vamos a contratarla para el entrenamiento de fuerza. Podría cambiarlo incluso para inteligencia. Este tiene 50. ¿Cuánto tienes tú? 10. Pero vamos a ver. Aparte tiene puntos negativos. Fijaos. Es enfermizo. Aumenta un 5% de posibilidad de enfermarse. Eh... Charles, creo que no me vales, ¿eh? Conocimientos de defensa. Su experiencia como oficial de seguridad sube un 25% más rápido. Bueno. Pero Cheryl tiene todos puntos positivos. Tiene, por ejemplo, que conocimientos en defensa. 25% más rápido en seguridad y 25% más rápido en velocidad. ¿Vale? Lo que pasa es que velocidad no lo vamos a entrenar. Tiene 50 de inteligencia. Yo creo que la voy a asignar directamente a inteligencia. Que va a ser mejor. La contratamos. Venga. Estupendo. Y yo creo que al otro lo voy a rechazar, ¿eh? Recluta a trabajar. Lo siento, me emociono cada vez que un nuevo cadete pisa el campo de entrenamiento. Me encanta el olor de sudor por la mañana. Ah, me recuerda a mis años mozos. Solo que en aquella época era mucho más duro. El sargento Campbell. Ese sí que era un tipo duro de pelar. En fin. ¿Por dónde iba? Ah, sí. El entrenamiento de habilidades. Verás. Cuando un recluta entre en el campamento como soldado raso, irá al entrenamiento que más le apetezca. Al menos que tú le digas lo contrario que lo hemos hecho, ¿no? Estos jóvenes de hoy en día no respetan nada. Se creen que pueden hacer lo que les venga en gana. Si pudiera verlos, mi querido sargento Campbell, se pillaría un buen cabreo. Como te digo, son duros de mollera. La única solución es que le digas dónde quieres que entrenen. Nuestro nuevo recluta va a cambiar el edificio de entrenamiento de fuerza, pero vamos a cambiar el plan. No, realmente le he puesto inteligencia. Me ha adelantado. Haz clic en el recluta, bla, bla, y cambio la inteligencia. Bueno, pues mira, omitir, porque yo supongo que eso ya estará como cambiado, ¿no? Estupendo. Maravilloso. Es que realmente tenía más inteligencia. Tenía sentido, ¿vale? Lo has hecho muy bien. El entrenamiento va viento en popa y creo que ya estamos preparados para traer más reclutas. Veamos si podemos sacar unos cuantos expertos de artillería y comunicaciones. Vale, primero soldados rasos. Vale, pues esperamos a que llegue más gente. Yo creo que esta persona la voy a rechazar. Venga, fuera. Lo lamento, pero no estás apto para el ejército. No, lo siento. Lo siento. Busca otro oficio. Bien, y llegará más gente poco a poco en el bus que, ¿veis? Que llegan por aquí por la carretera. Pues llegará el bus reclutando gente. Ya tenemos a alguien que va a entrenarse en el edificio de inteligencia. Entonces llegará hasta aquí los modelados, ¿eh? Qué cosa más bonita, qué cosa más chula. Mira, acaba de llegar, acaba de llegar el autobús apitado y llegarán más reclutas. Lo veremos aquí en este menú para reclutar, ¿veis? Tenemos a uno disponible. Y aquí va a estudiar, supongo, ¿no? Se va a entrenar. Claro, este edificio lógicamente no hace ruido porque es una especie de biblioteca. Tiene sentido. A ver, ¿quién tenemos aquí? Tenemos a Emma Petrovich. 18 de fuerza tampoco es mucho bueno, pero mira, tiene dos puntos buenos, que es su fuerza mejora un 25% más rápido. Así que esto sí que nos gusta. Vamos a dejarle el entrenamiento de fuerza porque va a ir más rápido entrenando. Y le dejamos, bueno, venga, sí, 325 y lo entrenamos en fuerza. Venga, go. Contrata algunos soldados rasos mientras llega la noche. Pues mira, ya tenemos dos. Bien, tenemos cinco en total porque teníamos por aquí el jefe de mantenimiento, cocinero, etcétera, etcétera. Así que bien. Lo que pasa es que tenemos pocas casas, creo yo. No sé si construir algo más. Se está haciendo de noche. Qué rápido pasa el día cuando uno está ocupado. Por las noches los reclutas y el personal se van a dormir. El descanso es importante. Bueno, nos explica el turno de noche, ¿no? Necesitamos contratar a alguien para la noche. No obstante, si queremos que esto funcione bien, los servicios de campamento deben estar disponibles las 24 horas del día. Obviamente no podemos hacer que nuestro personal trabaje día y noche. Eso sería inhumano. Pero sí podemos hacer que alguno de nuestros trabajadores se pase a horario nocturno. Presta atención, lo que viene ahora es importante. Bueno, omitimos porque ya os lo digo yo, ¿no? Como vimos antes, podemos poner a gente para la noche. Entonces, vamos a contratar a esta persona como cocinero, que es lo que nos piden. Velocidad 40. Bien. Además, mía, tiene búho nocturno. Su energía desciende un 10% más despacio de noche. Nos están dando buenos reclutas. Justo en el tutorial, así que perfecto. Conocimiento de defensa, buen cocinero. Maravilloso para cocinero, además. Venga, marcamos como cocinero. Cantina, casa particular, pero turno por la noche. Lo contratamos. Contratamos. 350. Lo asignamos hacia la noche. Bien. Listo. Listo. Contrata algunos soldados rasos mientras llega la noche. O no ha llegado, pues a ver si llega más gente. Acaban de pitar. Eso es. Ya llega alguien más. Aquí Yasuo. Vale. Yasuo. Vamos a seleccionarlo. A ver, tus habilidades. Tienes más inteligencia. Lo que pasa es que aumenta en 5% la posibilidad de enfermarse. No me gusta. Vamos a esperar a ver si llega alguien más porque no me convence. Empezar sin una enfermería y con alguien que se pone enfermo tan rápido. Mientras podemos ver estos modelados porque son maravillosos. Mientras están entrenando la fuerza, por ejemplo, controlla el saco. Mientras el cocinero va a su puesto. El personal de mantenimiento reparte cosas. Fijaos que estamos al 90% de consumo. Bueno, tenemos un 90% aún más bien restante de energía. Así que bien. Y aquí, ¿qué pasa? Ahora mismo no hay personal trabajando, pero ya va el cocinero hacia allí. Están cambiando el turno. Buen trabajo. Nuestro campamento tendría el servicio de cocina a las 24 horas del día. Recuerda que siempre que contrates o reclutes a alguien, su horario de trabajo será nocturno o diurno en función del momento en que pise el campamento por primera vez. Lo que os decía, ¿no? Cuando llegan, si llegan por la noche, porque reclutamos por la noche, pues se asignan a la noche directamente. Puedes ver el momento del día que estamos en la barra de tiempo. Vale, eso ya lo vimos. Y puedes acelerar con el tiempo. Vale, todo eso ya lo vimos. Así que me omites esto y me dices qué es lo que quieres. Lo siguiente, construir un edificio de entrenamiento plenamente funcional. Ah, entretenimiento, perdón. No entrenamiento. Entrenamiento ya tenemos. Vale, pues algo para que se entretengan, para que esta gente mantenga la moral. Bien, tenemos ahora mismo por aquí un edificio general de entretenimiento. Hace ruido. Hace bastante ruido. Entonces tenemos que aparatarlo un poco. Quizá aquí rozaría. Si después pongo por aquí más barracones, me tendría que ir hacia allá realmente, ¿verdad? Sí, poner aquí algún edificio quizá decorativo o algo similar y lo colocaría por esta zona. Déjame ver. Esto necesitaría un camino por aquí arriba. Lo podría colocar aquí, contra esta roca más o menos. Sí, sí. A ver, aquí llega a molestar. En principio no, ¿verdad? A ver un segundo. Aquí sí, aquí no. Y ahí estaría un camino. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a tirar camino. Por ejemplo, vamos a tener un camino por aquí. Vamos a tirar un camino por aquí. Eso es. Bien. Y después conectamos este camino y aquí podemos tener una reserva también. Y tiene como un bar, ¿no? Me encanta. A ver. Ah, de videojuegos. Es posible. Ah, sí. Tienen máquinas por aquí. Tienen una sala de pinball. Oh, esto es maravilloso, ¿eh? Una tele para descansar. Pero esto es maravilloso. Tienen ahí una diana. ¡Perfecto! Bueno, contratas a soldados. Vale. Bueno, el turno de noche ya debería de haber empezado, ¿no? Pero quieren más soldados. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos a cuatro. Dos con negativo, uno positivo. A ver, ¿qué tienes tú? Diurno. Su energía desciende un 10% más espacio por el día. Bueno, podemos contratar a uno general. Y que mejore, por ejemplo, tiene fuerza... Fuerza 13, inteligencia 10. Es bastante bajo, ¿eh? A ver por aquí. 27 en inteligencia. No tiene ningún potenciador, pero bueno. Tiene bastante inteligencia y podríamos mejorarlo. Y tiene bastante precisión también. Aunque como estamos comenzando, supongo que lo mejoran rápido. Así que me voy a llevar a que tiene potenciador, porque el dinero es muy importante. Fijaos que ahora solo son 550 lo que tenemos al día. Y me interesa no gastar mucho. Así que contrátame a Eevee, por ejemplo. Y la diestra es en fuerza, por ejemplo. En fuerza. Venga. Go. Bien. 3 de 7 en espacio. Claro. Y aquí tenemos un problema. Necesitamos más casas, creo yo, ¿verdad? Yo voy a construir una casa, aunque no me lo pide. Vamos a construir, por ejemplo, una casa particular por aquí. Eso es. ¿Y cuál es un problema? No tenemos energía. No tenemos energía suficiente. Es posible. Peligro. Sobrecarga de energía. Bueno, ahora lo miramos. Primero da un caminito por aquí. Eso es. Y necesitamos más energía. Pues entonces vamos a poner otro generador. Más o menos. A ver, tiene que conectar con este, ¿no? No me ha dejado. No me ha dejado. Ah, ¿porque ha cambiado al día? ¿Es posible? Es posible. Puedes conectármelo, por ejemplo, por ejemplo, si tengo esto aquí. Por aquí, quizá. Le damos energía a toda esta zona. Sí, ¿verdad? Podemos dejarlo por aquí. Conectamelo aquí. Es más, me conectas. Hombre, aquí no me va a gustar que se conecte. Esto lo podría colocar aquí, pero no me gusta. Bueno, ponemos uno intermedio. Sé que gasto más, pero quiero que se conecten así. Y así se unen. Y están compartiendo el porcentaje de combustible. Vale. ¿Me cierras esto? Listo. Vale. He entrenado a un soldado hasta alcanzar 60 puntos de inteligencia. Ya había alguien entrenando inteligencia. No sé si puedo ver en mi lista. Creo que está por aquí. Me lo ordenas, por ejemplo, por inteligencia. Vale. Y tú estás entrenando inteligencia, ¿verdad? Vas en 51 y tienes un 25% aparte de velocidad. Vale. Entonces vamos a alcanzar este objetivo rápido. Vamos a darle un puntito de velocidad hasta que llegue a eso. Va a ser rápido mientras llegan más reclutas. Podría contratar a alguien más, pero es que tengo 225 de ingresos diarios. No quiero contratar a nadie más mientras no genere ingresos. Porque si no, vamos a empezar a perder dinero tontamente diariamente. Y no me interesa ahora mismo. Así que vamos a esperar. A ver si llega a esos 60. Sigue subiendo. Creo que lo podemos ver directamente aquí. Eso es. Mira. 58. Va a llegar en nada. 59, 60. Velocidad normal. Me encanta ver el campamento funcionando a pleno rendimiento. Los duros entrenamientos, el sol en la cara y los sollozos de los reclutas pidiendo piedad. Me recuerdo a los buenos tiempos. Es el momento de dar un paso más en nuestro entrenamiento. Nuestros novatos están preparados para especializarse. Pasarán de ser unos enclenques inexpertos a profesionales bien formados. ¡Qué emoción! No sé si te has fijado, pero en la pantalla de detalle de cada recluta puedes elegir en qué clase te gustaría especializarlo y ver qué objetivos de habilidad son necesarios. Cuando un recluta alcance sus objetivos te avisará de que está listo para especializarse. Sin embargo, te recomiendo que de vez en cuando eches un ojo al progreso de nuestros cadetes. Necesitamos a un experto en comunicaciones, pero no podemos ascenderle sin construir primero un edificio de entrenamiento en comunicaciones. Una vez lo tengas, solo tienes que ir a la vista de detalle del recluta y desde ahí acceder al árbol de especialización. Así de fácil. ¿Lo dejo en tus manos? Haz que me siento orgulloso. Bueno, bien. Entonces, ahora una vez que tienen esos puntos, los podemos especializar si tenemos el edificio, ¿no? Entonces vamos a construir primero el edificio por aquí. Eso es, en el entrenamiento y ya tenemos desbloqueado el de comunicaciones. Bien. ¿Hace ruido? Hace ruido. Poquito, pero hace. ¿Molestaría? ¿Molestaría un poco, verdad? Sí, quizá sí. Y quizá, hombre, aquí necesitaría camino. Voy a tener que apartarme un poco. Quizá lo conecta aquí, saco un camino por aquí. Aquí puedo poner quizá algunas decoraciones o puedo poner más puestos para recursos. Sí, lo podemos colocar aquí porque esto rotado aquí va a molestar igual, ¿verdad? Va a hacer ruido. Sí, colóquenlo aquí. Venga, colóquenlo aquí. Después ponemos más camino. Bien. Entonces, especializa a un soldado en comunicaciones. Ahora mismo solo tenemos a este, pero podemos ver desde aquí, desde nuestro listado. Creo que estos son nuestros soldados. Eso es. Este es el que tiene más inteligencia, que debería de ser justo el para definir el objetivo. ¿Veis? Perfecto. Entonces, ahora mismo ha mejorado su inteligencia y ha subido sus puntos. Si vamos a definir un objetivo, podemos decir que queremos que sea un experto en comunicaciones. Tiene ya 75 puntos y necesita 60. ¿Lo veis ahí, no? Eso es lo que requiere, 60. Y aumenta el salario 25 al día. Entonces, especializamos y va a cobrar más. Aceptamos. Y de 2,25 a 200 de ingresos diarios. Me está preocupando los ingresos, ¿eh? Enhorabuena oficial. Ya tenemos nuestro primer especialista. Dentro de poco, este campamento estará repleto de los mejores profesionales. Tiempo al tiempo. Como ya te he comentado, podemos hacer nuestros reclutas cumplan con un horario nocturno diurno, pero aquí no acaba la cosa. Si quieres, puedes pedirles que hagan más horas de servicio o darles un tiempo de descanso. Te será muy útil si estás cerca del objetivo de entrenamiento o si crees que el recluta necesita descansar para reponerse. Pero ojo, no fuerces demasiado a nuestros novatos o podrían acabar mal. Un cadete cansado tiene muchas posibilidades de lesionarse. El descanso es tan importante o más que el trabajo, no lo olvides. No obstante, tampoco podemos abusar de los días libres o los reclutas se volverán vagos. Bueno, hay que gestionar todo eso, ¿no? En fin, creo que ya sabes todo lo que hay que saber para entrenar a nuestras tropas. Toca ponerse en serio. Tenemos que empezar a realizar misiones cuanto antes. Además, nuestro experto en comunicaciones necesitamos entrenar a dos artilleros. Ponte con ello inmediatamente. Vale. Blablablabla. Dos artilleros. Vamos al grano. Necesitamos dos artilleros. Entonces, primero necesitamos un edificio también para que se puedan especializar. Vamos hasta aquí y tenemos aquí el edificio de artillería que, como veis, necesita fuerza, ¿no? Ya tenemos un entrenamiento de fuerza por aquí. Entonces ya tenemos a gente entrenando en fuerza. Vamos a poner el de artillería que, por supuesto, hace ruido, ¿verdad? Todo hace ruido aquí. Todo hace ruido. Vale, pues entonces, ¿dónde lo vamos a colocar? Mira, lo podemos colocar aquí. Un momento. ¿Y tú? ¿Tú qué eres? Comunicaciones. Se parecía mucho el edificio, ¿no? ¿Es posible? Lo seccione mal. Ahora. Vale, me parecía muy parecido. Quizá, quizá... A ver, es que esto va a necesitar, lógicamente, munición. Pero lo podemos... Sí, se lo podemos proporcionar por aquí, la munición. Entonces, yo lo voy a colocar aquí. Vamos a colocar un camino. Mira, vas a poner camino por aquí. Me vas a empezar a cerrar camino por aquí. Eso es. Desde aquí. También me lo cierras. Estoy gastando dinero, lo sé. Y me conectas por aquí. Perfecto. Y así, después ya veremos si tiramos esta roca o no. Supongo que esto me costará dinero, ¿verdad? Si yo le doy a construir y le digo aquí destruir esto, ¿puedo destruir? Esto no. Vale, aquí me tengo que adaptar. Vale, estupendo. Bien. Bueno, pues entonces aquí podremos poner después puestos porque, fijaos, esto gasta munición, ¿veis? 37. Voy a necesitar también, pues, un punto para recuperar munición. Pero, por ahora, lo primero que vamos a hacer es especializar a dos soldados. Yo creo que tengo aquí mi listado. Asígname, por ejemplo, de los soldados que tenemos. Eso es. Los dos están entrenando fuerza porque los otros están especializados. Claro, supongo que después necesitan una casa de estas, ¿no? Supongo que se trasladan hasta aquí. Supongo. Pero mira, 99.100 de fuerza. Estupendo. Definir objetivo. Queremos que sea artillería, que necesita 60. Estupendo. Especializar va a consumir 25 más, supongo, ¿no? ¿Le puedo cambiar al alojamiento? Sí, lo puedo pasar aquí, a la casa particular. El soldado será asignado a un alojamiento categoría superior al requerido. ¿Al requerido? Ah, al requerido entonces no. ¿Será después cuando se especializa? A ver, déjamela aquí. ¿Correctamente? Vale. Venga, no vaya a ser que gaste casas porque sí. Y no me interesa. Ya tenemos a uno, ¿no? Vale. Y ahora vamos a colocar al otro. Vente hasta aquí. Lista de soldados en fuerza. Necesitaba 60. Pero puedo definirlo. Le puedo decir que esto va a ser el objetivo y simplemente él me va a avisar cuando llegue a su objetivo. Lo veréis. ¿Veis? Ahora está en rojo y cuando llegue lo tendría en verde para poder especializarlo. Estupendo. Bien. Cerramos aquí. Cerramos aquí. Y listo. Bien. Vale. Pues dejamos todo esto. Mira, están transportando la mercancía y yo mientras voy a aprovechar y voy a poner aquí un almacén de logística. Por aquí a ver dónde tengo logística, logística, logística. Esto es defensa, salud, logística. Vale. Combustible. Ah, aún no puedo. Sí, sí que puedo. 900 munición. Mira, perfecto. Hace ruido el helicóptero cuando deja la mercancía. Pero lo puedo dejar por aquí, por ejemplo. Sí, a ver. Podría poner tres incluso de diferentes cosas. Pero déjamelo aquí. Venga. Y ahora podríamos comprar munición. Déjame ver si yo tengo... Sí, puedo alcanzar munición. Lo podríamos ver en el mapa. Que tenemos aquí munición. ¿Veis? Comida. Combustible. Que parece que hemos gastado suficiente. Pues es posible. Tendríamos que comprobar el combustible. Y munición. Vale. Munición. Mira, lo vamos a comprar esta vez desde aquí. Ponme el máximo. 760. Tenemos dinero. Y realízame un pedido. Y así tenemos munición. Venga. Venimos hasta aquí. Y aquí vemos directamente que dejan la munición. Estupendo. 200. 28 e irán repartiendo. Hasta aquí. Tenemos la comida llena. Perfecto. Tenemos su boca y combustible repartido. Vale. Bien. Mira, combustible 80. Vale. ¿Y cuánto nos queda de combustible por aquí? 91. Bueno, está bien. Por ahora está bien. Está llegando más gente. Pero es que tenemos 175 realmente de dinero. Eso es lo que estamos ganando diariamente. Me interesa. En principio no. Quiero llegar a estos puntos. A los de entrenamiento. Lo que pasa es que está durmiendo. ¿Por qué esta persona? ¿Por qué está durmiendo? Dice que está en fase de dormir, ¿no? Está descansando. No, realmente. Está en su tiempo de ocio. Vale. Está en su tiempo de ocio. Bueno. Bueno. Es necesario también. Vamos a pasarle tiempo un poco rápido para que llegue a entrenarse. Que consigue esos 60 puntos. Y ya está. Seguramente llegue la noche antes. No. Por ahora aún hay día suficiente. Supongo que dentro de poco, una vez que pase el tiempo de ocio, volverá a entrenar y llegaremos a esos puntos. Venga. Vamos a seguirlo un poco. Está jugando a los dardos. Vamos a hacer un poco de zoom. Uh. Esto sí quiere jugar el ping pong. Maravilloso. Le encantan todos los tipos de juegos. Está cambiando de una máquina a otra. Pero hay que entrenar un poco también. Que necesitamos los puntos de fuerza. Allá va. Allá va. Estupendo. Venga. Va a entrenar. ¿Eh? ¿Se ha decidido a volver? ¿En serio? Ha dicho no, no, no. Es que me acabo de acordar que tengo que mejorar la puntuación en esta máquina. Vale. Bueno, pues aún no quiere trabajar. Bueno, supongo que tiene que pasar este tiempo de ocio, ¿no? Sí. Y después trabaja por aquí. Pero esto es horario realmente nocturno. No creo que entrene de noche, ¿verdad? Tú estás, tú estás, tú estás para trabajar de día o de noche. Déjame ver un segundo. Ah, claro, porque tú estás por la noche. Diurno su, desciende un 10% más de espacio en horario diurno. Pero está marcado como nocturno. ¿Verdad? Está como nocturno. Ponte diurno, por favor. Porque no tiene sentido. Realmente tienes potenciador diurno. Vale, por eso estaba en su tiempo de ocio, ¿eh? También te digo, no estaba descansando. Ahora va a estar cansada, lo sé, pero bueno, vamos a mejorarlo rápido. Eso es. Y ahora sí que está mejorando su objetivo. Perfecto, 49, 50, ¿veis por aquí? Y 51 va mejorando el objetivo. Estupendo. Bien. Venga, a ver si lo tenemos. Casi. 59, 60. Vale, especializar. Ahora sí, me la vas a poner en artillería. Ya lo tengo marcado. Aceptamos. Sí, correctamente. Al barracón. Y ahora tenemos los dos. Estupendo. Bien. Bueno, nos saltamos esto y ya os lo digo yo. Ya os adelanto. Ya quito el texto. Dice, necesitamos completar la primera misión. Para eso nos vamos al mapamundi. ¡Eh! ¡Momento! Creo que todavía no has construido un helipuerto. ¡Cierto! No podemos llevar a nuestros camaradas al frente sin un medio de transporte. Vamos a tener que ponerle solución. Vale. Necesitamos un helipuerto. Si no, no pueden trasladarse. Vale. Entonces, vamos a construir un helipuerto que está en esencial. Helipuerto 4005. Me preocupa el dinero. Esto hace bastante ruido, pero creo que ahí no llega a los barracones, ¿verdad? A ver, déjame ver un segundo. ¿Llega hasta el barracón? Sí, un poquito. Lo podría separar un poco. Lo podría colocar por aquí, por ejemplo. Sí, aquí ya no llegaría. Porque aquí va a ser mucho ruido. Sí, lo vamos a colocar. Yo creo que por aquí. Venga, vamos a cambiar el camino. Como hay camino por aquí. Eso es. Y tenemos el helipuerto. ¡Estupendo! Encender los motores, muchachos. Es hora de volar. Echemos un vistazo al mapa. A ver dónde nos necesitan. Bien. Y ahora estamos en la primera misión, ¿no? Nuestro primer territorio. El que está aquí contiguo. Conmigo, contiguo. Parece que en Rocky Appendix solicitan ayuda urgente. Seleccionas la misión del mapa. Encontrarás información sobre los requisitos, bla, bla, bla. Vale. Veamos. Están desesperados. Llegan ha prohibido las coles en su territorio. Es la especialidad nacional. Col rellena, caldo de col, empanada de col o la clásica chucrut. Vale. Incluso le han prohibido que esas coles pequeñas, ya sabes, esas que se toman salteadas. Qué delicia. Dios santo, qué crueldad más salvaje. Esta gente no puede vivir sin col. Tenemos que hacer algo urgentemente. Bien. Selecciona a los reclutas que quieres llevar a la misión. Cuanto mejor entrenar a los Stein, más posibilidades de ganar la misión. Estupendo. Y como puedes ver, cada misión tiene unos requisitos que debemos cumplir. Necesitamos experto en comunicaciones y dos en artillería. Y si conseguimos superarla, recibiremos fondos para nuestro encampamento, que es lo que me está preocupando ahora mismo. Vamos a ello. Pues vamos a ello. Bien. Ahora sí, mira. Marcamos la misión y aquí tenemos, me gusta un montón, la libreta de operaciones. Nos explica un poco el pueblo de Rocky Appendix. Está desesperado lo que veíamos. Y tenemos aquí para añadir a nuestros soldados. Salva las coles, salva el mundo. Maravilloso. La recompensa son 6.552. Bien. Entonces, vamos a poner en nuestro experto de comunicaciones. Solo tenemos a una. Y tenemos a los dos de artillería. Una y otra. 123-61. Vale, perfecto. Comparación de fuerzas. Somos muy superiores, ¿no? 291 frente a 150, ranco de batalla de enemigo. Bien, en principio somos superiores. Vamos a ganar. En principio no habrá bajas. Espero que no. Empezamos misión. Y hacia allá va nuestro helicóptero. Y hacia allá vamos. Y poco a poco irá el progreso de la misión. Estupendo. Maravilloso. Podemos volver. Bien. Bueno, el helicóptero salió de aquí. Lo que pasa es que lo estábamos viendo en el mapa. Y tenemos el proceso de la misión. Tenemos que completar la primera misión. Bien. Como solo tenemos 150, yo creo que por ahora no vamos a reclutar a nadie más. Esto está bastante a tope. Lo que podemos hacer es quitar a quien no queramos. Por ejemplo, mira. Puntos negativos. Aunque tienes bastante fuerza, recupera energía muy lento mientras duerme. Lo siento. Lo siento. Será otra vez. Cuando, no sé, tengas otras cualidades. O mejores tus cualidades. Enfermizo. Fuera. Lo siento. Fuera. Vamos a esperar a que llegue gente con mejores datos. Por ejemplo, este tiene datos muy bajos también. No tiene ninguna cualidad negativa. Tampoco positiva. Pero es que tiene los datos muy bajos. Así que lo siento. Porque está llegando gente constantemente y no tienen sitio por aquí. Así que vamos a intentar que llegue gente con mejores valores. Este tiene buenos datos de fuerza, buenos datos de fuerza, buenos datos... Esto que era... Esto era precisión, inteligencia, fuerza y velocidad, ¿verdad? Velocidad. Vale. Tú tampoco tienes muy buenos datos, ¿eh? No, Olivia de León. No, lo siento. Eso es. Y esperamos a que llegue más gente. Bien. Vale. Tenemos espacio para 8. Nos pone 9 de 8 porque supongo que estarán esperando aquí en el bus. Mira, estaban por aquí. ¿Se van? ¿Uno se van? ¿Otros llegan? A ver si ahora van ocupando sitios. Nuevo candidato en X segundos. Bueno, vamos dejándolos ahí para que vayan llegando. Claro, cuando no hay sitio se van. Bueno, pues ahora ya tienen más espacio. Bien. Bien, el mantenimiento yo creo que está bien. Los recursos están bien. Solo esperar el progreso. Entonces vamos a darle velocidad. ¿Cómo vamos con el ruido, por cierto? Bien, bien. Vamos esquivando los barracones. Estupendo. Podríamos construir otros por aquí si hacen falta. Porque tenemos ahora mismo 7. Lo que pasa es que están repartidos día y noche. Están ocupando 3 de 7 ahora mismo camas. Supongo que después cambiar el horario tendríamos los otros 4. No, porque tenemos 3 aquí. Entonces hay uno. Ah, no. Hay uno aquí. En esta casa particular también. Vale, vale, vale. Vale, pues entonces realmente ahora mismo no molestan, ¿no? Estupendo. Supongo que se han ido repartiendo algunos de ellos automáticamente. No lo sé. Vale, está llegando más camiones. Quítame esta capa. Y hemos hecho la misión. Estupendo. Bien, misión superada. Todos correctos. Todos correctos. Todos sanos y salvos. Vale, 6.552. Ok. Nuestra primera misión. Bien. Hemos recuperado la zona. Y eso nos da acceso a nuevos edificios. Tenemos, por ejemplo, recursos médicos, parece. Y parece como un banco para pedir algún préstamo, supongo. ¡Hurra, nos ha salvado! El malvado dragon nos tenía pan y agua. Nos quitó las coles y nos hizo quemar toda la producción que teníamos. Muchas buenas coles cayeron aquella terrible tarde de verano. Sí, propongo que erijamos una estatua por las coles caídas. Y proclamemos este día como el día nacional de la col. Ah, bueno. Cocinaremos col para desayuno, col para la comida y también para la cena. Y rezaremos al dios col también. Bueno, creo que te estás emocionando. Quizá lo hagamos o quizá... Bueno, quizá no hagamos nada y nos limitemos a reconstruir la ciudad. Eso es una mejor. Vuelves a ser tú. Pensé que te habías perdido. Por favor, sargento. Tiene que hacer algo. Nuestros amigos de los territorios de sur nos han dicho que las cosas están muy mal. ¿Hanting? ¿Yanting? ¿Yanting Roserbelt? Una de las tres generales más importantes de Dragon gobierna con mano de hierro. Lo que veíamos, ¿no? Es como que cada zona, ¿veis? Por aquí hay como algún tipo de jefe específico por zona. No se anda con chiquitas. Ve con cuidado. Bien. Y aquí tenemos una nueva zona, nuevo territorio. Victoria, buen trabajo, muchachos. Lo habéis hecho muy bien. Las gentes de Rocky Appendix ya pueden vivir tranquilas. Os habéis ganado un descanso. Buenas noticias. Nos han dado nuevos fondos para poder seguir ampliando el campamento. Cada vez que recuperemos un territorio recibiremos financiación para nuestra causa. Supongo que también entonces tendremos ingresos por día, ¿no? No lo sé. ¿Cuántos más territorios liberemos? Mayor será el apoyo económico. Eso es. Con eso podremos mejorar el campamento y entrenar a nuevos reclutas. Pero no solo es importante recuperar territorio, sino también mantener una buena relación con los pueblos. En cada uno de ellos tenemos un índice de popularidad que debemos vigilar. Si está suficientemente alto, obtendremos fondos extra para combatir a Dragon. O sea que tenemos que, de algún modo, mantenerlos contentos también. Me gusta. Los reclutas que vengan de estos pueblos contarán con rasgos mejores y además disfrutaremos de ofertas especiales con sus proveedores. Maravilloso. Para mejorar nuestra relación con los pueblos, podemos atender sus necesidades y las peticiones que nos vayan formulando. Como minimisiones, me gusta. Superándolas con éxito, nuestra fama mejorará. Sin embargo, no atenderlas o fallar podría provocar efecto contrario. Además, si ves que un pueblo está bajo de popularidad, pero no tiene ninguna petición activa, puedes ayudarle enviando personal de forma permanente. Ah, vale. Como para asegurar la zona, ¿no? Para tener una zona segura. Suelen necesitar medicina, mantenimiento y otras cuestiones así. Estátate atento. Bien. Trata bien a los diferentes pueblos y nos apoyarán de forma incondicional. Solo si nos mantenemos unidos podríamos derrotar a Dragon. Bien. Bien. Y aquí estamos. Para reclutar, ¿no? Aprende rápido. Me gusta tu entusiasmo y mis camaradas. Sigue trabajando así. Nos queda un tema muy importante del que hablar. Y creo que te va a gustar. La tecnología. El enemigo cuenta con los ingenios más novedosos y la clave de nosotros es hagamos lo mismo. Además de construir y contratar reclutas, tenemos que mejorar nuestras infraestructuras e investigar nuevas tecnologías. Y para ello disponemos de los puntos de investigación. Estos puntos se consiguen en el centro de investigación, donde nuestros mejores cerebritos se dedicarán a estudiar y aprender todo lo que puedan para mejorar nuestro campamento. Gracias a su trabajo disponemos de puntos de investigación. Bla, bla, bla. El sargento. Me dejas sin garganta. Hablas mucho, sargento. A ver, tenemos que construir un centro de investigación funcional. Vamos a ello. Vamos a construirlo por aquí. Eso es. Lo tenemos dentro de esenciales. ¿Vale? ¿Esto hace ruido? No hace ruido. Lo podemos poner, sí, lo podemos poner cerca de los barracones. Estupendo. Incluso podríamos rotar. Y lo podríamos colocar aquí. Otro camino por aquí. Estupendo. Es que como es de noche y no quiero hacer ruido. Me lo colocas por aquí. Colócamelo por aquí y cambiamos un poco la distribución para que no sea todo tan cuadriculado. Bien. Ponme un caminito por aquí. Caminito por aquí. Eso es. Así sabemos que podemos continuar por ahí. Podemos continuar por aquí atrás. Ya veremos. Vale. Aquí me gustaría que podían... Sí. Pudieran continuar casi. Mejor ponme esto por aquí también. Porque si no van a tener camino muy lejos. Vale. Y esto lo quería conectar. Eso es. Vale. Esto lo tenemos. Y ahora necesitamos, supongo, un investigador. Lógicamente. Vale. Vamos a contratar un investigador. ¿Cuántos ingresos tenemos ahora? 2.650. Eso es. Ahora tenemos más ingresos. Estupendo. Vamos a ver el listado. Tenemos A6. Me los ordenas. Aquí por inteligencia. Supongo. Investigación. Mira. 25. No tienes ningún debuff. Estos tres sí que lo tienen. Recuperación lenta de enfermedad por aquí. Recuperar energía lentamente. Más lento mientras duerme. Pues mira. Tú te vas. Lo siento. Me gustaría que el menú quedase abierto cuando le damos a rechazar. ¿Sabes? Para poder seguir por aquí viendo esto. Por ejemplo. Estos valores son muy parecidos. Pero es que no me gustan. Porque tienen esas partes negativas. Así que recházame a este. Y así mientras llega más gente. Y vamos a reclutar a este como investigador. Investigador por la noche. Bueno. Bueno. Me vale. Mira. Vamos a contratar. Vas a dormir casa particular. Porque tú eres un especialista. Claro. Estos son los especialistas. Dos, dos y uno. Vale. Tenemos casa. Así que perfecto. Genera puntos de ciencia. Contratamos. Bien. Necesitamos más casas. Vamos a ver la energía si nos llega también. Bien hecho. Ya tenemos todo listo para empezar a investigar nuevas tecnologías. Por suerte teníamos algunos puntos de investigación reservados para cuando estuvieras preparado. Podríamos emplearlos en mejorar nuestras infraestructuras actuales. Pero para empezar vamos a desarrollar un nuevo edificio. Comenzaremos desarrollando el edificio de especialización ingeniero en explosivos. De esta forma tendremos disponible un nuevo tipo de entrenamiento de especialidad. Imprescindible para realizar algunas misiones. Más adelante también podrías desarrollar elementos defensivos, fuentes de energía alternativas. Hay mucho donde elegir. Vale. ¿Te queda claro? Sí. Venga. Sí. Lo siento, sargento. Sargento. Me agota. Vamos a construir. Creo que también vamos a poner una casa particular más porque nos va a hacer falta. Vamos a hacer una pequeña urbanización aquí, habíamos dicho. Entonces, ponme esto por aquí, voy a poner dos, ya que ahora tenemos algo más de dinero. Ponme un caminito por aquí, eso es, me conectas aquí y aquí quizá otros barracones después. Ya veremos, por ahora tenemos espacio. Vale. Vamos al menú de tecnologías. Eso es. Y nos está diciendo que tenemos que desbloquear la especialización en ingeniero de explosivos nivel 1, que nos cuesta 100. Tenemos 126. Pues mira, y necesitamos este también, infantería. Vale, pero no tenemos suficiente para los dos. Bueno, tenemos a un investigador, ¿no? Consiguiendo puntos. Así que me compras esto y mientras generas puntos. Vale. One Military Camp ya está a pleno rendimiento. Poco a poco recuperaremos el resto de territorios de las garras de Dragon. Este maldito botarate mequetefe abraza farolas. Me pone de los nervios. Solo lamento no haber podido enfrentarme el cara a cara. Mientras los demás iban combatiendo al combate, yo tuve que quedarme en la retaguardia. ¿Alguien tenía que entrenar a nueva horda de reclutas? ¡Qué rabia! Tenemos que acabar con sus planes y restaurar la paz. Vale. Sargento, yo sigo, ¿vale? Hasta luego. Bien, misiones disponibles. Mira, necesitamos dos, que parece que es de una especie de artillería quizá. ¿Y el de las bombas? Mira, podemos darle click. Podemos darle click. Eso es. Necesitamos explosivos e infantería. Ahora, bien, entonces, explosivos lo acabamos de desbloquear. Infantería lo tenemos que desbloquear. Bien. Supongo que necesitamos, en este caso, entrenamiento de velocidad que no tenemos y después especializarlo en explosivos. Entonces, volvemos hasta aquí y vamos a especializarlo. Bueno, vamos a poner un centro de entrenamiento de velocidad. ¿Veis? Porque si yo construyo esto y no tengo a nadie que mejore los puntos de velocidad, pues mal vamos. ¿Esto hace ruido? Hace ruido. Vale, vamos a separarlo. Bueno, ¿esto va a hacer mucho ruido? Sí. Pues vamos a separarlo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por aquí. Bueno, o quizá por aquí, ¿eh? Aquí separado. Tenemos zona de entrenamiento por aquí. Colócamelo aquí mismo. Aquí mismo. En entrenamiento creo que no necesita recursos. Vale. Bien, lo que sí tendría que ver la capa de energía. Déjame ver. Bueno, llega hasta la zona. En principio, todo el mundo tiene energía. Bueno, bien. Bien. Entonces, lo que sí, déjame ver en mi personal, en mi lista de soldados, los que tengo libres. ¿Tengo gente libre? No tengo gente libre. ¿Están todos ocupados? O tienen ya una especialidad. Vale. Necesito contratar o reclutar a alguien. Alguien que tenga velocidad o que pueda ganar puntos de velocidad. En el reclutamiento tenemos, por ejemplo, aquí conocimiento de defensa. Vale. Tiene un debuff es gafe. No me gusta. Vale. 10, 20, 10, 14. Tienes un debuff de marmota. 17. Entonces, me voy a quedar contigo seguramente. Ali. Ali te voy a poner como general, principio, como si fueses directamente un soldado raso. Y después te voy a decir que entrenes, sí, en vez de la fuerza, la velocidad. Vas a entrenar velocidad. Eso es. Y te vas al barracón. Venga, contratamos. Listo. Me quitas esta capa. Estupendo. Y así puedo entrenar aquí. Bien. Lo que pasa es que está por la noche, ¿no? Contratado. Sí. Vale. Bueno, en principio, me vale. Lo que necesito también es desbloquear el otro edificio. Tengo 145 puntos de tecnología. Me vengo hasta aquí y me desbloqueas este de aquí de infantería. Compramos. Estupendo. No tenemos puntos para el resto, que parece que son bastante caros en general. Y por aquí, espía. Me gusta. Aviador. Me gusta. Piloto de tanques. Esto es maravilloso. Bien. Entonces, vamos a construir, creo yo, por aquí. Eso es la especialidad en este caso de explosivos, porque me hace falta, porque tenemos lo de velocidad para los explosivos y también necesitamos la de infantería, pero esto necesita precisión. Entonces, también necesitamos mejorar puntos de precisión. Vamos primero con explosivos. Vamos primero con explosivos. Venga. Vamos a colocar los explosivos. Esto sí que va a hacer ruido mucho. Quizá, quizá. Me lo rotas por aquí. Lo voy a colocar, yo creo. Mira, aquí está el entrenamiento. Lo puedo colocar por aquí, quizá. Bueno, si tiene explosivos, necesita, lógicamente, que le suministren, ¿no? Balas. Entonces, tendría que estar cerca de esta zona. Bueno. Bueno, quizá. Es que aquí va a quedar más lejos. Quizá lo suyo sería por aquí, creo yo. Lo más cercano. Se pueden suministrar más rápidamente. Colócame esto. Colócame un camino por aquí. Y quizá otro puesto, no sé si de mantenimiento por esta zona. Para que mueva más mercancía y manteca los edificios. Déjame ver cómo están los edificios. Creo que tengo por aquí mantenimiento. Bueno. Bueno, en general. Este está un poco tocado. Este está un poco tocado. Bueno. Esto lo van a recargar, supongo. Pero tengo a dos de personal. Bueno, tengo a dos de mantenimiento, pero por el día, ¿verdad? Es decir, yo tengo mantenimiento. Sí. Y por el día y por el día. A ver. Esto es lo que cobran al día. Y el turno, ¿dónde lo veo? Aquí. Por la noche y por el día. Vale. Pero en este edificio creo que entrarían dos, ¿verdad? ¿Entrían dos para todo el día? ¿O entrarían dos por turno? Eso sí que no lo sé. Quítame esta capa. A ver. Necesitaría más nivel para poder meter más gente. Entonces lo que vamos a hacer. Bueno, en principio voy a mantener estos. A ver si es suficiente. ¿Han llevado balas hasta ahí? Bueno, ya traía balas. Bien. Voy a decirles que esto hagan reparación. Y esto que hagan reparación. Porque están un poco tocados estos edificios. Y así que vaya trabajando. Bien. Y después necesito especialización. Y tengo a alguien aquí en velocidad, ¿verdad? Eso es. Tú estás entrenando. Velocidad. Y le voy a definir un objetivo. Que va a ser este de explosivos. Requiere 60. Y después ya me avisarás. Estupendo. Bien. Y ahora vamos directamente con la infantería, ¿no? Pero para eso necesitamos precisión. Está llegando mucha gente. Vale. Vamos a poner un entrenamiento de precisión. ¿Esto hace ruido? Hace ruido. ¿Tú hace ruido? Vamos a colocarlo. Supongo. Que separado de los puntos de recarga. Como estos, por ejemplo. Porque no le hace falta. Mira. Por aquí. Viene perfecto. Porque puedo continuar este camino. Me lo colocas aquí directamente. Ponme camino. Por aquí. Eso es. Está conectado. Ah. Necesitas también balas. Bueno. Quizá no está muy cerca, ¿no? Quizá no. Yo creo que vamos a necesitar. A más personal, ¿eh? De mantenimiento. Déjame ver la energía. Está rozando. Yo creo que vamos a poner más energía por aquí también. Vamos a poner algunos postes. Me vas a tirar un cable, por ejemplo. Por aquí. El máximo. Justo. Hombre. La puerta la tienen libre. Colócamelo aquí. Y colócamelo. Quizá, quizá. Hombre. El camino. Quizá mejor por el camino, ¿no? Y ocupas toda esta zona aquí, por ejemplo. Venga. Abarcamos más zona. Así tenemos energía por aquí. Bien. ¿Cómo vamos de la energía? Por cierto. 100%. 100%. ¿Eso es el consumo? ¿O es que tenemos combustible? Porque eso me preocupa, ¿eh? Eso sí que no lo sé. Déjame ver. Un segundo. Mantenimiento está bien. Bla, bla. No. Esto es una casa particular. Quiero la energía. Este de aquí. Eso es. Sobrecarga. Uf. Necesitamos más, ¿eh? Necesitamos más. Y la gente tiene combustible por aquí, ¿verdad? Por aquí. Entonces deberíamos de poner un puesto por esta zona. Quizá este poste debería de ser otro generador. Ponme un generador mejor aquí, yo creo. Yo creo que sí. Es más, mira. Vamos a hacer una cosa. Vamos a destruir esto. Este poste. Sé que pierdo dinero. Mala decisión. Ya lo sabemos. Vamos a poner por aquí un generador. Que abarca toda esta zona. Vale. Y me lo conectas a la red general. Eso es. Vale. 66% de carga. Bien. Y mandarán hasta aquí combustible, supongo. Bien. Combustible 53. Podría comprar más incluso. Por ahora tenemos dinero. Bueno, vamos relativamente bien. Bien. Estupendo. Estoy viendo que vamos por la horita, ¿eh? Pero vamos a poner, ya tenemos el edificio de entrenamiento. Así que vamos a poner lo que nos falta. Que es el de infantería. Para especializar. Y ahora contratamos a gente. Esto hace mucho ruido también. Supongo que gastará balas también. Así que lo pondremos por aquí. Las balas. Quizá ponga por aquí también, sí. Un almacén de balas para repartir por esta zona. Y esta que se encargue de esta. Esto de aquí arriba y uno por aquí abajo. Seguramente, ¿verdad? Lo puedo poner aquí. Le pongo un caminito y aquí un almacén. Colócanlo aquí. Caminito. Eso es. Y vamos a poner aquí un almacén. En logística. Un pequeño almacén. Eso es. De munición. Me lo vas a colocar aquí. Es más. Así. Eso es. Eso es. Y aquí vamos a pedir algo de munición. En este almacén. Vamos a decirle, por ejemplo. ¿Puedo cambiar? No hay más, ¿no? No hay más. Vale. Vamos a hacer un pedido de, por ejemplo, 100. Eso es. Tenemos 100 aquí para estos edificios. Que repartirán más rápido. Ya veremos si el personal de mantenimiento es suficiente o ponemos otro puesto también. Listo. Tenemos 9 ahora mismo de población. Así que vamos relativamente bien. 1.950. Vale. Y necesitamos reclutar a dos personas. Sobre todo para precisión. Bien. Entonces, vamos al listado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hay una alerta? Una alerta. ¿Qué te ha pasado? Ah, que puedes subir de nivel. Ah, que te puedes especializar. Perfecto. Especialízate. Bien. En explosivos, lo que decíamos. Bien. Aceptamos. Y se especializa. Perfecto. Vamos a reclutar a dos más. Ordename por precisión. Vale. Uh, qué bueno esto. Cerebrito. Mejora más rápido y cachas. Entonces, no. Te voy a reservar para algo. Que necesite fuerza o inteligencia. Y tú. Ah, van cambiando. Pues mira. Tú, por ejemplo. No tienes ningún potenciador. Pero me vales. Te vas a venir. Entrenamiento y precisión. Vale. Barracón. Barracón. Vale. Contratamos. Ya es 25. 1600. Vale. Y necesitamos otro más. Vamos a contratar ahí más. Bien. Hombre, tú tienes un potenciador heroico. Un 15% probabilidad de que sus compañeros de misión no vuelvan. Reduce. Vale. Y este. Nocturno. No. Vamos a llevarnos a Alba. Esto viene bien para las misiones. Entonces. Mejoras en precisión. Y contratamos. Heroico. Perfecto. Bien. Bien. Y vamos a marcar a esos dos. Supongo que ahora aquí en soldados. Eso es. Rasos. Tenemos estos dos. Que son los que queremos mejorar en infantería. Entonces. Tú. Vas a tener como objetivo. Eso es. Infantería. Estupendo. Y tú. Lo mismo. Objetivo. Infantería. Estupendo. No puedo especializar. Porque necesitan. ¿Cuántos? 60 puntos. Vale. Pues cuando lleguen. Tendremos la alerta. De que han llegado. Y así podemos prepararlos para esta misión. Ya tenemos a uno. Nos faltarían estos dos. Bien. ¿No? Estupendo. Bueno. Está todo bastante bien orientado. Ya organizado. Bien. Qué cosa más chula. Qué cosa más bonita. Me hace falta combustible. Mira. Voy a aprovechar antes de cortar. Para comprar combustible. Porque si no. No me acuerdo. Cómprame por ejemplo 100. Ya veremos cuando investiguemos. Pues tecnología. Que nos permita. Generar energía. De forma limpia. Y sin combustible. Nos ahorramos cosas. Pero bueno. 100 por ahí. Comida tenemos. Balas tenemos. Vale. Estupendo. Todo estupendo. Listo. Energía tenemos. Bien. Bueno. Pues lo vamos a dejar por aquí. Me lo pausas. Eso es. Y así continuamos desde el siguiente capítulo. Porque yo creo que podemos ver un poco más. ¿No? Podemos hacer unas cuantas misiones. Me gusta. Podemos hacer una miniserie por lo menos. Sobre todo. Depende mucho. Ya sabéis. De vuestro apoyo. De si hay algún otro título que os llame más la atención. Estas cosas. Pero por ahora. Yo creo que nos puede gustar. Para hacer una miniserie por lo menos. Espero un poco vuestros comentarios. Me ponéis eso. Por los comentarios lo que pensáis. Pulgarcito. Si os ha gustado. Si os ha entretenido. Y nos vemos en el siguiente. Venga gente. Un abracito. Chao. Chao.